Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí saludándolas. En este nuevo video, en esta nueva ocasión, les traigo un diseño súper súper bonito y unas uñas muy elegantes. Son al estilo francés, chicas. Como dice en el título, ustedes saben que pues estas uñas nunca pasan de moda. Espero que hayan amanecido bien, espero que hayan estado, estén súper bien y vaya su día de lo mejor posible en este, pues este día, ¿verdad? Entonces vamos a estarles narrando lo que es la aplicación de estas uñas, chicas, para que ustedes la vayan viendo poco a poco. Y pues bueno, comencemos a narrarles aquí ya en el dedo del, ya en la uña del dedo anular. Vamos a estar haciendo la técnica de reversa en todas las uñas, chicas, como pueden observar aquí. Con la punta del pincel yo aplano muy bien o presiono perfectamente bien la área de sonrisa. Esta muchacha o esta clienta, chicas, las cutículas no las tiene totalmente derechitas, o sea, no las tiene totalmente como redonditas, las tiene como cuadradas. Entonces lo que yo hago o trato de hacer es hacerle una sonrisa desde arriba hacia abajo, pero dándole esa curvatura en el área de cutícula, la cual ella no tiene. Entonces yo le estoy tratando de dar esa forma para que las uñas se vean más estilizadas, más bonitas. Y bueno, chicas, recuerden que vamos a estar haciendo en vivos. Va a estar participando mi esposo. Le he estado diciendo y dice que sí quiere participar. Entonces vamos a estar haciendo en vivos. Van a hacer ustedes preguntas de lo que ustedes quieran, solamente con respeto. Recuerden, chicas, hay que respetar, pero vamos a estar haciendo en vivos muy, muy divertidos. Entonces espero que se unan a los en vivos. Vamos a estar haciendo uno ahorita más al ratito. Y de este en vivo vamos a estar poniendo hora para hacer los en vivos por día. ¿Qué les parece? Ustedes me dicen aquí en los comentarios qué les parece esa idea. Y pues así lo estaremos haciendo. También me gustaría saber, chicas, qué tipo de uñas quieren que yo les pase a mostrar. Aparte de las clientas, diseños que yo les pueda subir en la mano de práctica. Que ustedes que quieren ver, las nuevas tendencias o lo que son las técnicas esas del relieve y todo eso. Vamos a estar haciendo diseños diferentes. Espero que también a ustedes les guste. Vamos a estar haciendo diseños navideños que ya vienen en la temporada también para otoño. Y pues bueno, vamos a estar haciendo la punta del francés. Como pueden ustedes observar aquí, estamos aplicando el acélico blanco muy despacio. Estoy utilizando un monómero, chicas, que la verdad es de fantasineos. Y es de secado rápido o medio secado rápido y no me gustó mucho. Pero pues lo tengo que utilizar porque es el que tengo. Vamos a estar haciendo la aplicación como ustedes pueden observar aquí en las anclas de tensión. Subo muy bien el color blanco y después voy a difuminar y aplanar el acrílico hacia área de punta. Para evitar perder lo que es la forma coffin de estas uñas. Estas uñas son del número 5, chicas. Están un poquito largas ya que ella, a mi prima y a mi, es mi clienta pues, pero a mi prima le gustan lo que son las uñas muy, muy, muy largas. Entonces vamos a estar haciendo la aplicación. Como ustedes pueden observar ahí en un ancla de tensión se quedó medio rarito. Pero eso no importa porque eso ya con la limada lo quitamos, desbastamos lo que es el sobrante. Solamente hay que limpiar muy bien el área de sonrisa para que se vea limpio el trabajo. Aquí por último en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando este color negro que es de la marca de Fantasy Neos también. Vamos a estarlo aplicando, pero recuerden chicas que en el momento de aplicar los tonos negros oscuros hay que tener mucho cuidado porque son muy sucios. Hay que estarlos presionando perfectamente bien y hay que tratar de evitar subirnos a la área de sonrisa porque se va a manchar de más. Entonces aquí como pueden observar ustedes voy a cometer uno que otro error al momento de manchar, pero rápidamente lo que hago es limpiarlo con el pincel. Vamos a estar difuminando perfectamente. Es como la forma en que yo hago el francés en uñas tan largas chicas. Primero marco la sonrisa y después ya relleno lo que es la parte inferior del tip de la uña. Entonces aquí aplano la perlita, vean como yo la voy presionando con la punta del pincel y con el cuerpo la voy difuminando muy bien hacia área de punta. Esto es para que el color quede uniforme y no queden rasgos de donde empezó una perlita y terminó la otra. Vamos a empezar a encapsular esta uña desde el área de cutícula. Como pueden observar yo le apliqué aquí muy bien la perla. Presiono con el área de la punta del pincel para sellar la zona, para evitar levantamientos. Esto es muy importante chicas que ustedes lo presionen perfectamente bien con el pincel, con la punta del pincel para evitar levantamientos futuros o prematuros. O sea que se levante rápido la uña antes de tiempo. Vamos a pincelar muy 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 bien lo que son el acrílico. Aquí aplicamos otra perla casi en el área de peralte. Recuerden que las uñas largas chicas deben de llevar un peralte bueno. Aunque la clienta les digan, ay es que se me hace como que se ven boluditas de ahí, un poquito jorobaditas. Es necesario, si son unas uñas largas, es necesario que ustedes le hagan este tipo de peralte. No se pongan a hacérselas muy flex, muy planas porque esas uñas se van a quebrar y van a hacer doble trabajo porque la clienta va a volver con ustedes. Y la clienta no les va a decir, no es que se me quebró porque yo dije que no, no. La clienta siempre va a tener la razón y les va a decir, se me quebró, no me duraron, necesito que me la repongas. Entonces, desde el principio hay que decirle a la clienta, comentarle en esta zona de peralte, cuando la uña es muy larga, como en esta ocasión, que va a quedar un poquito elevada con esa jorobita en la parte de arriba. Obviamente no se ve mal, solamente hay que limar muy bien también. Al momento de limar, pues nosotros devastamos lo que es necesario y lo que se debe de quedar, se debe de quedar, chicas. Entonces, pues como pueden observar aquí, ya encapsulamos las uñas. Vamos a encapsular la uña de la almendra, de la puntanera. Como ustedes observaron, yo la humedecí primero. Esto nos va a evitar, chicas, que nos queden burbujas o que nos queden puntos blancos. Al momento de nosotros humedecer la parte oscura, es a lo que vamos para evitar burbujas o puntos blancos. Ya una vez que la humedecimos, empezamos a encapsular y presionar muy bien el acrílico, difuminar. Si tu acrílico no quiere correr o no quiere deslizarse hacia abajo, solamente humedece un poquito más el pincel y presiona con un poquito más de fuerza para difuminarlo bien. Que no queden grumos, ni que no queden huecos, ni queden bolitas. Recuerden que un encapsulado bonito, un encapsulado casi perfecto, te va a evitar mucho y te va a ayudar a los tiempos de limado. Ese es un gran consejo que yo les puedo dar aquí, que yo lo aprendí pues a gritos y sombreretes, pero lo aprendí. Ahí está la aplicación, vean el área de sonrisa como está. Ahí está la aplicación ya, vamos a estar limando con una lima 100-100, desbastando laterales y faldones. Y dándole cuadratura a la punta, que pues en esta ocasión es una punta coffin, ¿no? Recuerden que para la punta solamente hay que darle hacia un solo lado, no hacia los dos, porque desbastamos muchas veces de uno más que del otro. Entonces hay que darle parejo. Vean en esta ocasión en la punta blanca como le estoy quitando el faldón y como queda recto. Y después voy a darle cuadratura a la punta, a los laterales y todo eso. Pero si ustedes se fijan, yo agarro el dedo con mucha precisión. No aprieto el dedo de la clienta, solamente lo sostengo para evitar que se mueva lo que es la uña o el mismo dedo y lastimar, chicas. Porque también eso pasa muchas veces, que lastimamos a la clienta. Al no sostener bien los dedos, suele pasar que se lastima la uña de la clienta y les duele. Esa uña se les queda dolorida y esa uña después viene a la clienta que no la aguanta. Es porque al momento de limar nos tuvimos cuidado y no la sujetamos bien. Vamos a dar limado a la siguiente uña, que es la del dedo índice. Vean como con el drill, yo lo doy hacia una sola dirección en la zona de cutículas. No lo doy hacia arriba hacia abajo. Y ya en la superficie es donde yo doy una limada envolvente con la punta. Recuerden que esta punta es de grano medio, punta de seguridad. Y aquí con esta no me preocupo de que yo llegue a tocar el área de cutícula con la punta porque no le va a pasar nada. También un consejo que yo les puedo dar es que no dejen el drill demasiado tiempo en una sola área porque les va a calentar esa zona. Les va a calentar la uña, les va a calentar el acrílico y por sí misma la clienta les va a decir que les dolió o que les calentó. Entonces aquí vamos a dar una ligera pulida. Recuerden que el trabajo siempre hay que pulirse, siempre se debe de pulir el trabajo. Recuerden, porque un trabajo pulido es un trabajo mejor visto o más profesional, chicas. Si tú no pules la uña, al momento de aplicar el gel, quieras o no, se van a ver rayitas. Entonces hay que pulir perfectamente bien para que esos trabajos queden bien, bien estructurados, bien bonitos. Así es como quedó lo que es la limada. Vean el área de cutícula y vean cómo se ve diferente a cómo se veía al principio. Aquí vamos a hacer una serie de aplicación de cristales desde una zona del área de cutícula, del área de sonrisa, perdón, de medio hacia un lateral solamente. No vamos a rodear todo lo que es la sonrisa, sino que solamente para un lado. Vamos a estar poniendo o vamos a estar aplicando cristales de diferentes tamaños, de diferentes size. Vamos a estarlos aplicando hasta esta zona. Estoy utilizando, como ustedes pueden observar, un palillo de cera para poder levantar los cristales sin problema. Y los estoy pegando con esta resina que es de Obelín, chicas, que la verdad se la súper recomiendo. Está súper buena. También la de Acrylove también está súper buena. Y la de Fantasy Neos ya no la he probado. No tengo una opinión personal ya cómo es que funcione. Esta resina de Obelín no se pega de la tapa. La verdad no se pega. Y pues bueno, aquí en este punto de aplicación de gel, chicas, les voy a hacer un pequeño, ¿cómo les puedo decir? Una pequeña mención. Este gel, ¿es el de Mies Secret? No. No me acuerdo de dónde es el gel, pero este gel es de los que deja capita de inhibición. A mí en lo personal no me gusta este tipo de geles porque siento que al momento de quitarle nosotros la capita de inhibición con el alcohol, se opacan las uñas. Entonces no me gusta mucho. Deja un brillo brutal, muy bonito, la verdad que sí. Pero la verdad no me gusta. Entonces vamos a estar aplicando este otro que es de Mie Cherry, que es este blanquito que es de los que tenía ahí en el saloncito. Pero pues la verdad a mí me gusta más el de Acrylov. Vamos a hacer la aplicación y este es el resultado final, chicas. A mí la verdad me gustaron bastante. Espero que también a ustedes. Es un diseño muy llevadero, muy casual, muy bonito y elegante que se puede poner cualquiera de ustedes. Yo me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y compartir. Soy su amigo Dibonados. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Chayito.